Para evitar atender la trata de personas en el estado, gobernador, debió de haber estado desde hace dos años. ¿Qué pasó? ¿Qué falta por eso? Ahí ya ha girado la instrucción con el secretario de gobierno para dar continuidad y todas las demás integrantes de este consejo puedan trabajarse y ponerse al día en ello. Entonces, efectivamente, tenemos que acelerar ahí los procesos. ¿Qué se atrasó? ¿Qué es lo que falta? ¿Y para cuándo ya podría estar? Ya el secretario de gobierno en su momento les dará ya toda la programación y lo que se estará llevando a cabo. Lamentable que siga pasando esto en Guanajuato. Es un fenómeno internacional. Guanajuato, ustedes saben, es un estado en el cual viene el incremento de los empleos, realmente la movilidad y bueno, ya se destacaba de algunos municipios que tienen esta problemática. Entonces, ahí estamos trabajando y ahí estamos actuando. Ustedes vieron, acaban de desarticular una banda, inclusive extranjeros, extorsionadores de inmigrantes. Entonces, estamos ahí pendientes de trabajar. Gobernador, hace un momento el Ayuntamiento de León aprobó...